¡Sandía! ¿Mamá, te cuentes que había en el estaba? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mi me supermario! ¿Supermario? ¿Qué? ¿Te cuentes cuando había en el estaba en la playa y a los hijos? ¡Ay, no, 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 no! ¡Sandía! ¡Am! ¿Te gusta la sandía? ¡Ah, ya! ¿Por qué te la metes toda en la boca, bro? Te vas a ahorcar. Mira, mira. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Qué pasó? Mira, aquí hay un pedacito bueno. Sandía. Es una carita fea. Carita fea. Así. Carita fea. ¡Ay, qué fea! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Aplaude! ¡Bravo! 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 ¡Ah, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.